Ok, esta canción, next one, is called Fierro Viejo, I wrote for the guy who is in all the parts of the city, going with a speaker, and buying all things, all use of things, Fierro Viejo, Fierro Viejo, esta canción dice para los que, bueno, uno que pasa todos los días por la casa y componiendo, bueno, comprando cosas usadas de Fierro Viejo, Fierro Viejo, Fierro Viejo, y se me ocurrió escribir una canción para esto, espero que les guste. Fierro Viejo, 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video